La Sierra de Chihuahua Con la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!